Fernando Amate, cronista municipal de Celaya, con el gusto de saludarles y comentarles que el día de hoy tuvimos un acto conmemorativo, luctuoso, del general Álvaro Obregón Salir, un personaje de la Revolución Mexicana que tiene mucho que decir con respecto a su estancia en Celaya. Aquí se desarrollaron las famosas batallas de Celaya y fue un enfrentamiento entre dos facciones, por un lado los convencionistas y por otro lado los constitucionalistas. Todos sabemos el desenlace, Obregón derrota a Villa y en la salida poniente de Celaya se encuentra una estatua ecuestre del general Álvaro Obregón. Hoy decía yo en el acto cívico conmemorativo que sería justo también apreciar la figura de Villa y le propuse a los miembros del ayuntamiento que ahí se encontraban que se fuera pensando en la posibilidad de elegir una u otra estatua ecuestre, en este caso mirando de poniente a oriente y con ello simbolizando las posiciones que ambos subieron, uno dependiendo la plaza y otro dependiendo en el alto rato. ¿Qué sigue? ¿Se va a hacer una investigación? ¿Qué se va a hacer? Mira, yo este tema lo traigo ya desde hace algún tiempo, tengo contacto con el cronista de la ciudad de Durango e incluso él me comentaba que un artista de aquella norteña ciudad, de aquella norteña del estado, tenía ya elaborado una estatua del centauro. En su momento yo se lo propuse a Ramón Lemus y no prosperó, lo que sigue es ahora hacerle esta propuesta, renovarla y hacerse la ayuda al ayuntamiento. Sé que los momentos son complicados desde el punto de vista económico y financiero, pero pues habrá que buscar la manera, porque me parece que si hablamos de Obregón, no podemos dejar de un lado también la figura de Villa, máxima que Villa, tiene una gran ascendencia, tuvo una gran ascendencia sobre las clases populares en Celaya. ¿No se puede ver sobre este tema a los empresarios? Sí, yo creo que hay que tocar puertas y hay que ver cuál se puede abrir, pero me parece que sí, es una buena idea. Y la otra, pues incluso hacer una colecta popular, no sé, hay diferentes estrategias que se pueden utilizar y me parece que tenemos que empezar a caminar. Yo voy a platicar en estos días nuevamente con el ayuntamiento para formalizar la propuesta que hoy verbalmente les hice, hacerlo ya por escrito, que quede el antecedente y ver en un futuro cuál se logre esto.